Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura tema amor. Para ellos y ellos del signo de Virgo. Muchísimas gracias también Virgo por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol, Ascendente y Venus. Y si estás aquí de repente para saber información de la persona de tu interés, pues bienvenido sea. Vamos a ver qué nos quieren decir los ángeles del amor. Es una lectura general. Solo toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Vamos a ver. No dicen aislamiento. Es hora de desconectar del mundo, Virgo. Es hora de desconectar del mundo. No sé por qué siento que las energías me están diciendo que tienes que tomarte un tiempo para reflexionar, para pensar o simplemente para poner en orden todo lo que esté enfocado en la parte de los sentimientos. O que simplemente vosotros, si están en pareja, necesitan darse un tiempo de desconectar. ¿Esto qué implica? Un día de vacaciones, un día estar vosotros dos solos para que se puedan olvidar un poco de la rutina, nos dicen. De la rutina. O simplemente de toda la energía que le está rodeando y que está causando inestabilidad entre vosotros dos. Muy bien. Vamos a ver qué nos quieren decir las cartas. Es una lectura general. Solo toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios hacia el universo. La carta de la luna. Yo lo que estoy viendo aquí, Virgo, que hay una energía, hay una persona, sea hombre o mujer, que siempre te lleva en su mente, que siempre te tiene en su recuerdo. Existe como una conexión entre ustedes dos. Puede ser que me digas Richard, siempre lo sueño, siempre se entra en mi mente, mi cabeza, me vienen recuerdos a pesar que nosotros no tenemos contacto, a pesar que esta persona tiene una historia. Porque sale la carta de la luna aquí, una conexión espiritual. Vamos a ver qué manos quieren decir. La carta del nueve de espadas. Esta situación o esta conexión que está existiendo te lleva inclusive a dudar de la relación que tienes actual o simplemente de las relaciones futuras que puedas tener. Yo creo que muchos de ustedes tuvieron una grande sección de parte de ellos. Te sentiste que prácticamente mancharon tu imagen, tu honra, que prácticamente esta persona te defraudó. Porque la carta del nueve de espada nos hablan que te ataron de pies a cabeza. Que muchas veces te hicieron sentir como el malo, como la loca o el loco de la historia. Te pusieron en contra de personas de tu entorno, de tu familia, de tus hijos, porque como esta persona es una persona narcisista, una persona que sabe mentir muy bien, así como te engañó a ti, engañó al resto. Pero sin embargo, a pesar de esto, sientes que hay una conexión. A lo mejor me dice Richard, yo no quiero saber nada de ellos, pero me cuesta sacármelo de la mente. Vamos a ver qué manos quieren decir. Hay una conexión muy fuerte, ¿vale? Hay una conexión muy fuerte. La carta de la reina de espadas. A veces en la vida, mi querido Virgo, tenemos que tropezarnos con la misma piedra muchas veces. O a veces en la vida salen a la luz noticias, mensajes, o nos enteramos de cosas que nos afectan, que nos hieren, que nos duelen. Pero es necesario que esto salga a la luz. Tú, en tu relación, creíste que todo marchaba bien, que todo era de maravilla. Esta persona te decepcionó, ya sea que se apartó de tu vida sin decir nada, ya sea que esta persona resultó teniendo una familia, un hijo, o que estaba saliendo con una persona y lo embarazó también. La carta de los enamorados y la carta del paje de bastos. Lo que me dicen también aquí, mi querido Virgo, muchos de ustedes van a tener la oportunidad de empezar una nueva historia. Hay alguien que te está recordando también. Para un grupo de ustedes, la conexión es con su ex, con alguien que te marcó, con alguien que te hirió. Pero para un grupo de vosotros, que hay una persona que te piensa, hay una persona que te añora, que quiere estar contigo como pareja, como pareja. Puede ser que esta persona, a veces es algo indiferente contigo, o que tú intuyes quién es, pero me dices, Richard, yo sé que siente algo por mí, pero noto que es algo indiferente, algo orgulloso o orgullosa. Para un grupo de ustedes puede ser inclusive menor que vosotros, porque sale la carta del paje de bastos. El otro mensaje que te puedo dar, Virgo, nos dice, apuesta por lo nuevo. No todas las relaciones tienen que ser igual. El que tú hayas fracasado una y otra vez, no quiere decir que lo nuevo que se aproxima sea malo. Yo con la carta de la reina de espadas, ¿hay una declaración de amor? ¿Hay una persona que va a expresar sus sentimientos? Tú vas a tener el poder si aceptar esto o no, o simplemente pasar de largo. Porque estoy notando aquí que a lo mejor de repente muchos de ustedes no van a querer aceptar esta propuesta, Virgo. No van a querer aceptar esta propuesta, pero nos dicen que el amor te va a volver a sonreír a tu vida. Por eso nos decían aislamiento, tómate un tiempo, piensa, medita, antes de tomar esa gran decisión. No tomes de repente decisiones precipitadas, la cual te puedes arrepentir lo que es en un futuro. Vamos a ver signos con los cuales vosotros están lidiando o van a lidiar. Me sale un capricornio, un libra, un leo, me volvió a salir capricornio, un virgo. ¡Wow! Otro virgo. Vamos a ver qué más nos quieren decir las cartas. Es una lectura general, solo toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. En estos momentos siento, Virgo, que muchos de ustedes sienten que han fracasado lo que es en una relación, en un hogar. Yo creo que muchos de ustedes tenían ya expectativas o creías que las cosas habían llegado en un punto de felicidad. Has abierto las puertas de tu casa, nos dicen. Lo has presentado a tu familia, han tenido planes e inclusive pensaban irse a vivir juntos, porque aquí yo veo hogar, pero veo que prácticamente todo se quedó en la puerta, prácticamente, en la puerta. Esta situación te llevó a que tú entres en un estado de depresión y que muchos de vosotros tuvieron que partir solos o solas. No sé por qué siento, Virgo, que muchos de ustedes tenían planes de vivir juntos. Muchos de ustedes tenían planes de negocios, de proyectos con esta persona. E inclusive de casarse, nos dicen. E inclusive de casarse. Por eso que veo esta carta de decepción. Que te fallaron, nos dicen. Que te fallaron. Sí. E inclusive de casarse. Pero sin embargo, todo se quedó. Como se dice, el pan se quemó a la entrada del horno. El pan se quemó a la entrada del horno. Algo falló aquí. Algo falló. Que tu mundo de felicidad y alegría se vino abajo. Y esto te llevó, quizás de repente, a irte a vivir solo o sola o hacer un cambio. Veo que muchos de ustedes quieren hacer un viaje. ¿Sí? Quieren hacer un viaje porque quieren recuperar algo. ¿Quieren recuperar de repente a esta persona? ¿Quieres convencerles de que tiene que volver a tu hogar? ¿De que vosotros todavía pueden tener una oportunidad? Porque nos dicen. Muchos de ustedes van a viajar porque quieren rescatar lo que es suyo. Muchos de ustedes aún sienten que se puede salvar algo. De vuestra relación. Veo un viaje aquí. Veo un viaje, ¿vale? Vamos a ver. Es una lectura general. Solo toma lo que es tuyo. La carta de la reina de oros, la carta del juicio. Es como si me dijeran también, Virgo, ¿por qué estás perdiendo tu tiempo tanto en una persona que no vale la pena? ¿Quieres darte una oportunidad esta persona? Tú ves que aún sigue indiferente. Aún tú ves que no cambia, que no avanza o que simplemente presientes que esta historia tiene banderas rojas. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que a lo mejor te dice él o ella, dame tiempo. Necesito resolver los problemas familiares que tenga. Los problemas que tenga en casa, te da esperanza, te da falsas ilusiones. Tú te alegras, tú te contentas porque va a haber una oportunidad. Pero tienes la carta del tres de espadas y la carta del seis de bastos que nos dicen que prácticamente tu felicidad va a ser una felicidad temporal, eventual. Que otra vez vas a retroceder como los cangrejos, Virgo. Que esta persona no es trigo limpio. Que esta persona en estos momentos no sabe lo que quiere. O que simplemente te va a decir, perfecto, nos vamos a dar una oportunidad para tranquilizarte. Pero no veo futuro para muchos de ustedes. Vamos a ver signos, perdón, iniciales. Yo lo que te recomendaría, apuesta por lo nuevo. La letra H, la letra I, hay una letra que se me ha caído, un momento. Sí, aquí está. Se me ha ido en el fondo, chicos. Un momento. Vale. La letra J, tenía que sacarlo. Hasta la cámara la he movido, perdón. Muy bien. Vamos a ver qué manos quieren decir las energías. Voy a cambiar de tarot. A ver, esta. Es una lectura general. Solo toma lo que es tuyo. Hoy las cartas están. La carta del diablo y la carta de la templanza. Veo propuestas aquí, Virgo. Propuestas de deseo. Propuestas carnales. Puede ser que hay una persona que te está proponiendo estar contigo lo que es en la intimidad. Sí. Veo propuestas. Mira. Y la carta del cuatro de espadas. Lo que nos están advirtiendo aquí, no esperes algo más, ¿vale? Esta propuesta solamente es lo que es en la parte sexual. No esperes algo más. Sí. Porque sale también la carta del cinco de espadas. Veo traiciones. Si a lo mejor de repente tú sientes y dices, Richard, es que con esta propuesta siento que él o ella me ama. No. No. Simplemente quiere pasar el rato. Solo quiere pasar el rato. Virgo. La carta del seis de pentáculos. Si tienes familia, si tienes pareja, valora tu entorno, valora tu familia. Porque nos están diciendo también, las paredes tienen oídos. Esto puede salir a la luz y te puede traer consecuencias. Si en este momento de repente tú tienes una ilusión de que esta persona, puede ser que a lo mejor me dices, Richard, tengo una relación extramatrimonial. Nos llevamos bien lo que es en la parte sexual, pero siento que esta persona quiere algo más o yo quiero algo más. Las energías nos dicen, sigue como estás. No pidas algo más. No te ilusiones. No te ilusiones. Vive lo que estás viviendo. Porque si tú estás buscando amor de parte de ellos, esto va a ser muy difícil entre ustedes dos. Y nos dicen, ten cuidado con las noticias inesperadas, con los mensajes que puedan llegar a tu pareja, porque esto te puede llevar de repente a que tú necesites rescatarte. Porque puede ser que muchos de ustedes van a ser juzgados o juzgadas. Muy bien. Cambio de mazo. El tarot Raider White. Vamos a ver. ¿Ves? La carta del nueve de espadas. Del diez. No sé por qué he dicho nueve. La carta del caballo de bastos. Y la carta del caballo de copas. Nos están diciendo, Ten cuidado por apostar tanto en una energía que no te llena. Ten cuidado por apostar en una relación que prácticamente no es para ti y tú lo sabes, a que puedas perder tu felicidad. Porque tienes aquí la carta del caballo de copas. Si, en una reunión, en una fiesta, van a salir cosas a la luz. ¿Ves? En una reunión o en una fiesta, te vas a enterar de algo o la persona de tu interés se puede enterar. Mucho cuidado con las reuniones, con las fiestas o que simplemente con los excesos también. Porque a lo mejor de repente ahí vas a descuidarte un poco de lo que tú tienes oculto o la persona de tu interés, lo que tiene oculto y salen cosas a la luz. Y veo que una persona se marcha de tu vida. Y la carta del haz de bastos. Va a estar en tus manos de que las cosas se arreglen. Sale la carta de la templanza. A lo mejor de repente vas a necesitar pedir un perdón, un disculpas o ellos lo van a hacer. O ellos lo van a hacer. Pero todo es libre albedrío. Mucho cuidado, mucho cuidado que a lo mejor, yo que sé, se toman unas copas de demás y prácticamente salgan a la luz cosas que no tienen que salir, nos dicen. Cosas que no tienen que salir. Vamos a ver ahora qué mensaje te quiere dar tus ángeles. Vamos a ver. Nos están diciendo, la estrella, el arcángel Jofiel, momentos felices, conságrate a proyectos positivos, optimistas y a largo plazo. Vas por buen camino. En pocas palabras te dicen, Virgo, siento un Géminis. Tienes que centrarte en tus proyectos, céntrate en tu vida. Deja de estar malgastando tiempo en una persona que no vale la pena. Apuesta por lo nuevo, por lo bueno y vuelve otra vez a realizarte como persona. Muy bien. Vamos a ver las características de ellos o de ellas. Recuerda que es una lectura general. Solo toma lo que es tuyo. El resto déjalo. Adiós al universo. Nueve de oros. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser de rasgos mulatos, afroamericanos. Tiene el cabello como muy rizo, ¿vale? Muy rizo. Es una persona que puede tener su propio negocio, que trabaja en un restaurante o en una tienda también. Es muy intuitivo, muy intuitiva. Puede ser alguien del signo Virgo, alguien del signo Pisces también. La carta del caballero de espadas. Para muchos de ustedes la persona de su interés es una persona que tiene la energía juvenil o que ustedes están con una persona joven también. Una persona que tiene una moto, una persona que se comunica contigo, pero así como viene se va, algo inestable. Puede ser que muchos de ustedes están lidiando con una persona que vive en un sitio donde escasea lo que es el agua. Puede ser los Emiratos Árabes, puede ser Dubái, estos sitios, ¿vale? Turquía también, ¿por qué no? O que viva cerca de la costa. La carta del cuatro de espadas. Tranquilamente la persona de tu interés tiene lo que es un negocio familiar o que vosotros tienen un negocio en común. Porque veo aquí el hilo de la vida. ¿Es una persona que le cuesta salir de su centro de confort o es alguien que le cuesta renunciar su relación actual, a pesar que te ama? La carta del as de copas. Vas a tener la oportunidad de conocer una nueva historia, una nueva relación. Puede ser que a la persona de tu interés lo has conocido o lo vas a conocer en una reunión familiar o que simplemente tiene vínculo con un familiar o con un amigo. Uno más. Listo. Un encuentro por destino. Para muchos de ustedes llega o se aproxima ya tu alma o tu llama gemela. Muchos de ustedes la persona de tu interés está a lo que es en la distancia, puede ser un extranjero, puede ser que también con la persona de tu interés el único medio por el momento es a través de las redes sociales o por cualquier medio a través de las redes sociales. Blanco o blanca. Cabello castaño. Una persona muy espiritual. Una persona que también está vinculado a lo que es en la parte emocional. Por eso te digo que a lo mejor tú con esta persona ya conoces o sueñas con una persona que dice Richard, no sé por qué lo sueño. Tu alma gemela, tu llama gemela se aproxima a tu vida. Sí, se aproxima ya. Espero que te haya gustado esta lectura. Suscríbete, comenta, comparte un like y nos vemos. Hasta la vista.